La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes Epofálicos. Jóvenes para los Jóvenes en Familia La idea de los Jóvenes realmente, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y lo lindo, y agradezco yo porque el Señor siempre bendice. Y como ha comenzado con los mismos Jóvenes, lo que ellos querían transmitir siempre era la Palabra de Dios, es decir, las buenas obras. Y poco a poco, primero agradecemos sobre todo a Unicanal. Ustedes saben que a través de Unicanal nosotros comenzamos ya como programa hace seis años. Entonces, ni en dichara ni en. Luego también que se fue haciendo conocido poco a poco con la Palabra de Dios. Un año después, ir creciendo con otros canales también. Agradecemos sobre todo, en este caso, a la Fundación Santa Librada. Ustedes saben que ellos nos apoyaron desde un primer momento también para que Ñandillara Ñe pueda evangelizar. Ese es el objetivo. Y nosotros poco a poco, y queremos llegar a todos los canales, agradecemos a NPI, agradecemos a La Tele, agradecemos a Telefuturo. Agradecemos también a otros canales que anteriormente nos estaban apoyando también. Para hacer lo esencial y lo fundamental, como les estaba diciendo, evangelizar. Para nosotros eso es lo importante, como dice San Pablo, hay de mí si no evangelizar. Hoy nosotros, a través de este programa, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, que es parte de la gran familia de Ñandillara Ñe, queremos compartir algunas experiencias hermosas. Cómo Dios fue bendiciendo. Hoy nosotros, al decir que apagamos una velita, una velita entonces con Ñandillara Ñe, televisión sobre todo, que tiene el objetivo, como les estaba diciendo, de llegar a todas las familias, sobre todo a los más ancianos, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, aquellos enfermos. Cada vez que yo me encuentro en los hospitales también veo que ahí desde la camita están rezando el Santo Rosario, acompañando la Santa Misa, acompañando la oración de la Divina Misericordia. Las reflexiones tan lindas y positivas, tanto de la catequesis, de los niños aprendiendo con Jesús y tantos otros programas, también, como ustedes saben, en un sentido de iglesia y de comunidad, ahora especialmente que nos estamos preparando para las elecciones. En este sentido es muy importante, ¿verdad? Que como comunidad reflexionemos, busquemos lo mejor para nuestra nación, para nuestro país. Ahí tenemos este nuevo programa a través de Ñandillara Ñe, que se llama Tendotana. Y bueno, y otras cosas más. Entonces, como una miscelánea, hoy le queremos ofrecer de todo este trabajo y de toda esta pastoral. Y yo no quisiera olvidar, no quisiera olvidar absolutamente, además de todo esto, que ya fui nombrado como medios de comunicación que están ayudando y que se ponen al servicio de la evangelización. Dios es el que le va a pagar. País Gabaña no le va a pagar. Es Dios, verdaderamente, porque ustedes están preocupados en hacer llegar la buena noticia de la salvación. Y entonces aquí, queridos amigos, entran todos, todos los que también nos están apoyando y nos están ayudando para que Ñandillara Ñe pueda mantenerse. Ustedes saben que todo tiene su costo. Y siempre lo que vamos hablando, y eso me encanta, escucharle a los jóvenes con sus proyectos, escucharle a los jóvenes principalmente con esos ideales de hacer las cosas lindas. Y es en este sentido que le agradezco, sobre todo, a cada una de las familias, a cada uno de ustedes que le apoyan a sus hijos. Por eso nuestro programa se llama Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y ahora, de una manera especial, agradeciendo a esta gran familia Ñandillara Ñe, también hoy, a través de este programa que estamos transmitiendo todos los domingos por Unicanal, queremos compartir con ustedes la alegría, la alegría de evangelizar, la alegría de encontrarnos unidos, la alegría de encontrarnos, sobre todo, en el trabajo de Dios. Y por eso, nuestro programa del día de hoy, como les estaba diciendo, queridos amigos, será un poco de misceláneas. Vamos a ir pasando, vamos a ir conociendo los saludos, vamos a ir escuchando a personas que nos han acompañado, que nos siguen acompañando, y que, sobre todo, nos dan ese apoyo y ese espíritu de seguir anunciando, de seguir mostrando las cosas lindas. Hay todavía mucho, mucho, mucho por hacer. Está de Tiyahuatana, mucho todavía. Estamos apagando solamente una velita hoy, y lo haremos dos y lo haremos tres, en la medida en que ustedes, toda la familia paraguaya, todos nosotros que estamos aquí, también nos entusiasmamos para que esto sea de todos. Y también cuando estoy diciendo que sea de todos, me refiero principalmente a ustedes, queridos jóvenes. Porque esto que hemos iniciado de una o de otra manera, tiene que seguir. Y si tiene que seguir, nosotros, los mayores, poco a poco vamos pasando. ¿Y quiénes son los que quedan? Y son ustedes, queridos jóvenes. Y con ese entusiasmo, y con ese algarabío, ¿verdad?, que tienen, y con esa fuerza, ¿verdad?, que tienen ustedes también, de evangelizar, de hacer llegar las cosas lindas. Yo recuerdo, hasta ahora, el primer día en que nosotros íbamos a comenzar este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, era un grupo de 12 chicos y chicas, juntos, en el Colegio Salesianito, hasta ahora estoy recordando, que me decían, Padre, ¿cómo es que en la televisión o en los otros medios de comunicación se habla tanto de la delincuencia, se muestra tanto, jóvenes que están en el mal, jóvenes que no tienen oportunidades? Y nosotros que procuramos formarnos, esforzamos, que luchamos, que hacemos cosas lindas, nadie habla de nosotros. Y esto fue, queridos amigos, entonces, lo que nos motivó, ¿verdad?, nos motivó, porque los jóvenes siempre son muy creativos. Algo bastante difícil en ese momento, y también hasta ahora, yo no digo que ahora ya está todo superado, ¿verdad?, como se suele decir, prueba superada, creo que todavía no, ¿verdad?, a pesar de que muchas personas, muchas familias ya están ayudando, muchas familias están apoyando para que ñandeyarañee, jóvenes para los jóvenes, ñandeyarañee, aprendiendo con Jesús, ñandeyarañee, sobre todos los otros programas también, que emitimos siempre por nuestro canal y por los diversos canales, porque todo es palabra de Dios y todo es evangelio para los demás. Entonces, hoy, queridos amigos, así estamos iniciando nuestro programa Más Jóvenes para los Jóvenes en Familia, y queremos ir escuchando los diversos saludos, queremos ir escuchando también las diversas experiencias que fuimos pasando en este año. Les dejo entonces para que disfrutemos, para que recordemos, para que rememoremos sobre todo, y desde ahí, queridos amigos, para que cada uno de nosotros podamos comprometernos más con Dios, podamos comprometernos más con nuestra comunidad, con nuestra sociedad, y desde ahí entonces, ese compromiso también con nuestra familia y con nosotros mismos. Vamos a disfrutar entonces de este hermoso domingo que Dios nos ha regalado. Y después nosotros vamos a volver nuevamente con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en este primer añito de Televisión Ñan de Yarañeé que estamos apagando hoy. Al cumplirse el primer aniversario del programa y de la Televisión Católica y del programa Ñan de Yarañeé, quiero hacer llegar un saludo muy particular al Padre Víctor Cabañas por este emprendimiento tan importante, sobre todo para nuestra Iglesia Católica. A través de ella se llevan los mensajes, reflexiones y parte de nuestra doctrina católica también, para que así nuestro pueblo católico esté realmente bien informado y también bien formado a través de ella. Por esta razón, hoy yo voy a dar mis saludos, mis felicitaciones, muchos éxitos, y que en el nombre del Señor de la Virgen María también sea bendecido este emprendimiento y este programa. Saludo, Padre Víctor Cabañas. Querida familia de Ñan de Yarañeé, con inmensa alegría y gratitud estamos celebrando el primer año de transmisión durante 24 horas del primer canal católico del Paraguay, Ñan de Yarañeé. Desde la presidencia de la Fundación, te invito a dejar tus huellas a la educación de nuestros niños y jóvenes, a la evangelización durante 24 horas de la Palabra de Dios. ¡Ay de mí, si no evangelizara! Felicidades, primer canal católico del Paraguay, Ñan de Yarañeé. Queridos amigos, estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo, aquí por Unicanal, nos encontramos también en los otros canales agradeciendo a Dios un año, un año de Ñan de Yarañeé como canal, el canal que hoy entonces está llegando también a todas las familias. Es una gran familia, pero con esta intención, la intención de evangelizar. Por eso se llama así, ¿verdad? Ñan de Yarañeé, la palabra de Dios que llega a todos nosotros. Y entonces, ahora, en este segundo momento, en este segundo bloque, de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, nosotros queremos recordar un poco cómo comenzó, ¿verdad? Ñan de Yarañeé. Hace un año, exactamente, esta primera televisión católica de nuestro país. Tal vez emulando un poco y tantos que decían el famoso EWTN, ¿verdad? que nosotros tenemos, creemos que sea bien paraguayo que esto mismo pueda llegar en el idioma de todos y por eso que también necesitamos llegar a todas las familias. Y por eso, lo primero que nosotros habíamos comenzado, porque es Ñan de Yarañeé, como programa, había sido justamente este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Si nosotros vamos a recordar todos esos lindos episodios de la vida, las anécdotas, hemos hablado con el señor Bernardes en aquella oportunidad que nos recibió tan amablemente a través también de otro periodista que ustedes le conocen, ¿verdad? El periodista, el señor Mercado, que nos había hecho los primeros contactos. Teníamos esta intención de que la evangelización y la palabra de Dios llegase a todos. Y entonces, así nosotros fuimos a conversar. Cuando el señor Bernardes nos había dicho, entonces, sí, padre, pueden comenzar, abrimos aquí Unicanal para que ustedes puedan llegar a tantos jóvenes y a tantas familias. Y así lo hemos hecho en ese camino. Pero hoy, entonces, nosotros, después de haber hecho un recorrido también, llegamos hasta lo que le llamamos a un segundo programa de televisión que fue Yandiyarañeé Antiguo Testamento. Comenzamos con esta intención de una formación bíblica para nuestras familias, para todos los cristianos, para que todos podamos conocer la base. Para conocer a Jesucristo y para hacer una lectura profunda tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Y así, con una introducción bíblica, recuerdo que habíamos comenzado, vamos a poner algunos de estos momentos también tan lindos, algunos de estos momentos también que en su oportunidad nuestro arzobispo de Asunción en ese momento era Edmundo Valenzuela, nos dio también la luz verde para evangelizar y hacer llegar la Palabra de Dios a todas nuestras familias. Y así, poco a poco, fuimos creciendo porque después nosotros nos propusimos llegar también con el Nuevo Testamento. Ciertamente que el Nuevo Testamento puede ser conocido a través del Antiguo Testamento, es decir, como cumplimiento, Jesús, el Mesías, el que cumple la misión del Padre. Y por eso después vino enseguida este segundo programa en cuanto a Ñandiyarañe, Nuevo Testamento. Y como ustedes saben, los niños no pueden quedarse también atrás. Si los jóvenes ya tenían su espacio una horita por Unicanal, a través, en aquel la oportunidad era Red Guaraní, nosotros teníamos Ñandiyarañe, Antiguo Testamento, Ñandiyarañe, en Nuevo Testamento y los niños no podían quedar atrás. Así con una experiencia tan hermosa en la escuela, en Lambaré, en Baxió, la escuela Papa Francisco. Allí comenzamos con estos chicos, con estos niños, desde la catequesis para los niños a emitir los primeros programas también Aprendiendo con Jesús. Y esta experiencia, queridos amigos, es la que después fuimos acumulando, hoy tenemos una hermosa catequesis, reflexión, hecha por los mismos niños, o sea, transmitida por los mismos niños. Es una forma de evangelizar como los niños también han iniciado, se han formado también, porque estar ante las cámaras no es fácil, nosotros conocemos muy bien, pero la fuerza de Dios y el Espíritu y ese deseo de evangelizar siempre nos fue ayudando y Dios es el que hace maravillas, ¿verdad? Y hoy ya estamos nosotros como canal propio también y Andiyara y E, la primera velita que estamos apagando. Pero no nos quedamos ahí, ¿verdad? Porque la catequesis también se necesitaba para personas adultas, para aquellas que no tuvieron la oportunidad cuando niños, cuando adolescentes o jóvenes de tener una buena formación catequética y así comenzamos con la propuesta de la Iglesia el famoso IDC que nosotros lo conocemos de esta manera, es decir, la iniciación a la vida cristiana y esto también lo fuimos emitiendo en los diferentes canales que contamos aquí, agradecemos a todos ellos aquí en nuestro país, como ya le estaba diciendo, NPI principalmente que con el señor Vierci y la fundación sobre todo Santa Librada nos fue apoyando para que la evangelización llegase a todos y no nos podíamos olvidar también de aquellas personas que durante la pandemia no podían llegar hasta los templos, no podían llegar para celebrar la Eucaristía y ahí entonces iniciamos por primera vez también nosotros como la Eucaristía diaria y esto gracias a Dios entonces lo estamos compartiendo día a día también como la misa la Eucaristía pero la mejor manera de evangelizar es cuando nosotros podemos reflexionar sobre la liturgia sobre la palabra de Dios por eso es que nosotros cada día hemos comenzado a presentar unos minutitos de reflexión sobre la palabra de Dios bueno estos son algunos de los programas que día a día estamos trabajando estamos elaborando con las personas voluntarias con las personas que quieren evangelizar con los movimientos y grupos que también al mismo tiempo siempre les invitamos para que se acerquen para que den esa manito y sobre todo para que ellos también a través de los medios de comunicación y de las redes puedan seguir evangelizando y dar a conocer la palabra de Dios muy bien queridos amigos nosotros vamos a volver enseguida hoy con este programa tan especial donde apagamos una velita como televisión ñandiyara ñe volvemos enseguida con este programa aquí jóvenes para los jóvenes en familia muy buenos días y estamos aquí para llevar nuestro saludo al querido padre Víctor Cabañas que es el director del primer canal católico que está cumpliendo un año y yo sé que la bendición es mucha ayuda a muchas personas que está brindando este medio así que desearle lo mejor de los éxitos a él como directoria y a todo su equipo que desea darle ayuda para este hermoso proyecto de trabajo éxitos muchas felicidades al canal ñandiyara ñe por estos un año de trabajo de 24 horas en el aire evangelizando a cada familia paraguaya y agradecemos a Dios por esta bendición que sigamos evangelizando muchos años más con la palabra de Dios en nuestros corazones en nuestros hogares en nuestra familia y que Jesús resucite en cada uno de los hogares de nuestro querido Paraguay muchas felicidades ñandiyara ñe alabado sea Jesucristo por este canal de ñandiyara ñe agradecer a Jesucristo por dar la oportunidad de tener un canal paraguayo en nuestro en nuestro país y agradecer también por la vida del padre Víctor Luis Cabaña porque él es el que lleva adelante este canal y también siempre pedimos su colaboración para poder ir llegando más en los hogares de los hermanos este este canal que lleva siempre la evangelización en cada hogares bendiciones estamos contentos de celebrar este primer año del canal católico ñandiyara ñe estamos muy agradecidos con el padre Cabañas porque gracias a su evangelización de la palabra podemos llegar a tantos hermanos y te invitamos a vos para que puedas formar parte de este gran sueño que se está cumpliendo queridos amigos estamos volviendo con jóvenes para los jóvenes en familia hoy apagamos una velita de esta evangelización que estamos haciendo a través de los medios de comunicación es decir del canal ñandiyara ñe que hoy apaga una velita pero nuestros programas que han iniciado poco a poco con la ayuda también de ustedes en este transcurrir de los años también ya como ñandiyara ñe televisión aparecieron nuevos programas ahora tenemos nuevos programas por ejemplo Yaicuao Tupao aquí le tenemos Arnaldo y él también es uno de los grandes iniciadores de esta manera de evangelización es el que nos ayuda continuamente con la elaboración de los programas es el que nos ayuda también a nosotros para que ustedes hoy las 24 horas puedan estar disfrutando por una parte pero al mismo tiempo sobre todo aprendiendo y que la palabra de Dios pueda llegar hasta ustedes en sus hogares a través de cable Tivo 25 Copaco 472 luego tenemos también el One Player a través de internet ahí también ustedes pueden encontrar tenemos en el Twitter también lo pueden encontrar a través de esta aplicación y luego la aplicación propia para los celulares de Ñandiyarañe es decir hay muchas posibilidades para que nosotros podamos llegar a captar a tener a conocer a saber y acompañar esta hermosa forma de llegar con la palabra de Dios y así Yaicuao Tupao es justamente para conocer lo nuestro y así entonces Arnaldo que se ha animado hay otros programas que estamos también procurando pero poco a poco porque son la medida en que todos aunamos esfuerzos no se olviden que todo esto cuesta también verdad cuesta sacrificio por una parte lo que significa el tiempo lo que significa la dedicación lo que significa sobre todo también la fuerza espiritual para poder evangelizar y además lo que significa el aspecto económico hace poco hemos comenzado con otro programa muy importante yo por lo menos lo considero así porque quisimos llegar a las familias que ya han cumplido 50 años de matrimonio y eso es lo que se llama entonces Ñande y Pucuera y Pore las huellas de nuestros antepasados las huellas de nuestros padres las huellas de nuestros abuelos en fin de aquellas hermosas personas que nos dieron la vida y sobre todo que nos enseñaron también a nosotros a rezar que nos enseñaron la honestidad que nos enseñaron los valores de Dios de esta manera entonces comenzamos con ese programa Ñande y Pucuera y Pore y ahora en una manera circunstancial pero que también sería importante el aspecto cívico el aspecto filosófico el aspecto de la formación en lo que es la política cristiana como nos dicen los papas como nos dicen los documentos de la iglesia y entonces así especialmente porque el 30 de abril nosotros vamos a estar ejerciendo algo tan lindo como ciudadano que es ir a votar tenemos que ir a votar cada uno de nosotros en conciencia buscando lo más lindo y lo más hermoso de todas las posibilidades que se nos están dando y por eso también Ñande Yarañe en este un añito que ahora estamos cumpliendo comenzó a sumar esta concienciación en el aspecto de la formación cívica en el aspecto de la formación integral del hombre y comenzamos con este nuevo programa que seguramente va a ser circunstancial por el nombre ustedes ya se dan cuenta que se llama entonces el hecho de que es Tendotá el que está al frente pero no sabemos todavía quién será por lo tanto en futuro Tendotá ¿Quién es el que estará en ese lugar tan importante el Palacio de los López? ¿Quién es el que estará allí también representándonos en las cámaras tanto de diputados como de senadores? Y en fin en los gobiernos de nuestros departamentos y todo lo que significa entonces la vida de comunidad y por supuesto nosotros no podemos olvidarnos de lo esencial y lo fundamental poco a poco entonces estamos entrando también en las transmisiones ya ahora en una forma que sea en vivo eso nos cuesta un poco más todavía en este un año de trabajo porque tiene un costo mucho más elevado de estar en vivo transmitiendo algunos programas especialmente los que conciernen a nuestra iglesia pero queremos acompañar y seguiremos acompañando tanto de los acontecimientos religiosos importantes ya hemos iniciado con la semana santa con muchas de estas celebraciones la central verdad de nuestra vida cristiana y esto es lo que a nosotros también nos toca en el corazón acompañar llegar hasta las personas llegar a lo humilde pero llegar también a aquellas personas que tienen mayores posibilidades o tuvieron mayores oportunidades porque el Señor les ha regalado para que podamos concienciarnos y en este sentido entonces un año de camino es que quiere llegar a todos quiere llegar a todos para que seamos buenos paraguayos para que seamos buenos cristianos para que seamos honrados ciudadanos así es que queridos amigos nosotros estamos disfrutando en este año en este día sobre todo al recordar un año de que Nandiyar Añe televisión está llegando a todos los hospitales está llegando sobre todo también a todas las familias y estamos llegando principalmente a los niños a los jóvenes a los adolescentes a los adultos a los enfermos y a todos aquellos que tienen buena voluntad de crecer y de construir el reino de Dios bueno nosotros volvemos enseguida entonces con más jóvenes para los jóvenes en familia aquí desde la oficina de prensa de la basílica santuario nuestra señora de los milagros de Cacupé enviamos un saludo muy especial y muchas bendiciones al padre Víctor Cabañas por los un año de nuestro canal católico Nandiyar Añe Felicidades al primer canal católico del Paraguay Nandiyar Añe Aprendiendo con Jesús sea bienvenido usted con su canal aquí en la capital espiritual estamos en frente de la iglesia nuestra madre tu pasílica Acupé y una vez más mis felicitaciones a usted padre y por eso me alegra mucho que usted esté aquí comenzando este primer canal me hace recordar esto de un canal que todo día veo ahora tendré que hacer turno para verle a este canal después de ver también el canal EWTN y ahora este le toca entonces a este canal nuevo por eso nos estamos muy agradecidos a usted yo hablo así en plural para comprometer a todos mis amigos conocidos ahí se le va ya se le conoce a usted verdad por su venida a las predicaciones del novenario y ahora más todavía le vamos a conocer verdad que Dios le bendiga la virgen Tupacé Acupé de Siguazú saludo al canal de Yara Felicidades Gracias Padre Víctor Qué lindo es apagar una velita de la televisión Agradezco a Dios esta hermosa oportunidad de evangelizar con los niños aprendiendo con Jesús muchas felicidades queridos amigos estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia un añito de nuestra primera televisión católica en nuestro país en Paraguay estamos festejando estamos contentos no solamente nosotros sino que todos juntos verdad como comunidad que con este mismo nombre que nos dice ñandiyara nosotros podemos llegar con la palabra de Dios a tantas familias a tantos jóvenes a tantos niños a tantos adolescentes a nuestros abuelos a nuestros padres en fin con todos estos programas que estuvimos nosotros elencando ciertamente que hay también otros programas por ejemplo Mundo Joven y esto lo lleva también Macarena se llama esta chica esta niña tan hermosa que nos ayuda también a llevar adelante y hay otros programas y nosotros le seguimos animando a todos ustedes ñandiyarañe es de la comunidad ñandiyarañe es de la iglesia por eso entonces yo les animo verdad a ustedes para que puedan entusiasmarse para que puedan también acercarse vengan y evangelicen es decir evangelizar significa dar a conocer a Jesucristo dar a conocer lo más lindo que el Señor nos ha dejado con su testimonio con su ejemplo con su propia vida hace poco nosotros estuvimos celebrando la Semana Santa y la Semana Santa significa la entrega de un Dios que nos ama y que nos quiere por nuestra propia salvación y entonces todos nosotros tenemos que entrar en esta dinámica no nos podemos quedar y ñandiyarañe eso es lo que nos ofrece pero no se olviden también queridos amigos y estas cosas nosotros lo estamos pensando solamente que estamos esperando también que ustedes se animen y vengan se unan a nosotros ñandiyarañe necesita ese aporte de ustedes no solamente monetario sino también a través de sus oraciones a través de su acompañamiento para la formación integral del hombre la formación de la persona y eso es lo que nos lleva a nosotros también a entrar no solamente a reflexionar a quedarnos en buenas ideas del Evangelio sino que sobre todo después a obrar porque la caridad es uno de los elementos esenciales y fundamentales de la teología del cristiano fe esperanza y caridad no podemos separar estos tres elementos y ñandiyarañe nos anima en esta formación a adherirnos totalmente al Señor la fe la esperanza porque nosotros estamos esperando en algo nuevo estamos esperando en un país nuevo estamos esperando en una familia nueva queremos una iglesia renovada fortalecida con el Espíritu del Señor y sobre todo esto nos lleva queridos amigos a vivir la caridad la caridad es esencial y fundamental en nuestro camino de fe por eso entonces ahora en este momento yo les invito a pedir al Señor esa gracia nosotros nosotros queremos leer como siempre y vamos concluyendo nuestro programa del día de hoy siempre hacemos con una lectura de la palabra de Dios y en esta oportunidad me parece que lo esencial lo fundamental y lo lindo que nos toca leer es lo que Pablo escribe a su comunidad a los corintios estamos en la primera carta que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto el capítulo 13 pienso que todos conocemos cuando digo solamente así pero lo vamos a leer porque esta es la verdadera teología y esto es lo que nos mueve a nosotros también para que podamos hacer el bien y nos dice así San Pablo en el capítulo 13 aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles si no tengo amor soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia aunque tuviera toda la fe una fe capaz de trasladar montañas si no tengo amor no soy nada aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo a las llamas si no tengo amor no me sirve para nada el amor es paciente el amor es servicial el amor no es envidioso no hace alarde no se envanece no procede con bajeza no busca su propio interés no se irrita no tiene en cuenta el mal recibido no se alegra de la injusticia sino que se regocija con la verdad el amor todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor no pasará jamás las profecías acabarán el don de lenguas terminará la ciencia desaparecerá porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas cuando llegue lo que es perfecto cesará lo que es imperfecto mientras yo era niño hablaba como un niño sentía como un niño razonaba como un niño pero cuando me hice hombre dejé a un lado las cosas del niño ahora vemos como en un espejo confusamente después veremos cara a cara ahora conozco todo imperfectamente después conoceré a Dios así como Él me conoce a mí en una palabra ahora existen tres cosas fe esperanza y caridad pero la más grande de todas es el amor es decir la caridad esto es lo que nos dice San Pablo y esto es lo que a nosotros nos mueve un año de televisión y andillarañe nosotros a través de todos estos programas jóvenes para los jóvenes en familia queremos que la palabra de Dios siempre llegue al corazón de nuestros jóvenes queremos que lleguen a los niños al corazón de nuestros niños aprendiendo con Jesús queremos que llegue a cada cristiano antiguo testamento nuevo testamento es la Biblia es la palabra de Dios que nos une a todos para entender interpretar y saber correctamente lo que Dios nos dice en el día a día pero nosotros queridos amigos nos dejamos también de interesarnos por nuestra nación es decir nuestra gran familia el Paraguay tendotana dentro de poco tendremos entonces un nuevo presidente legisladores vamos a rezar vamos a pedir y vamos a acompañarnos juntos que la palabra de Dios desde 1 Corintios capítulo 13 lo que nos dice Pablo que llegue verdaderamente al corazón de cada uno de nosotros y así queridos amigos queridos hermanos agradecemos a Dios yo les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes también todo lo que estamos haciendo juntos o mejor dicho todo lo que ustedes están haciendo por esa fuerza y por esa inspiración que Dios les da en su corazón y les está moviendo para que la palabra de Dios llegue a todos y ahora les dejo la bendición de Dios que nos ama que nos quiere que bendiga también todo este esfuerzo y sobre todo que podamos llegar a todos los jóvenes y a todas las familias la bendición de Dios descienda sobre ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén y muchas felicidades a todos ustedes y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia que lo cumpla feliz hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos volveremos a encontrar el próximo domingo Jóvenes para los Jóvenes 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 Jóvenes